15 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto Este jueves se aprobó la denominada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que prohíbe las pensiones para los expresidentes de México. Esta ley dice que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato. . . apóstrofe, indicó el diario Reforma. La iniciativa que fue turnada al Ejecutivo Federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación fue aprobada con 433 votos en lo general, y 246 en lo particular. Esta reforma, incidirá en la regulación de los artículos 75 y 127 de la Constitución. Se prevé que cuando esta ley entre en vigor en noviembre próximo, sean los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría Álvarez dejen de percibir su pensión millonaria. Visite 259 Times, 18 Visits Today. Visite 259 Times, 18 Visits Today.